Música 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 Ayo, a un amigo para las mangas Osorio, a un paipis natas Ayo, mamá, no caro en mi once Ayo, a un amigo para las mangas Osorio, a un paipis natas Osorio, a un amigo para las mangas Osorio, a un amigo para las mangas Osorio, a un amigo para las mangas Yo aún a mí, para el espacio, yo soy yo, a un país que está presente Ay yo, mamá, no care ni yo sé Ay yo, aún a mí, para el espacio, yo soy yo, a un país que está presente Ay yo, aún a mí, para el espacio, yo soy yo Yo, aún a mí, para el espacio, yo soy yo, a un país que está presente Gracias por ver el video.